Tengo amigos maravillosos y uno de ellos es Raulito. Una vez hace mucho tiempo, pues puede ser 10 años, me dijo esta frase, no sé a qué venía. No era para mí, era una frase que surgió en una conversación. Me dijo, mira, Patre, si está para ti, está para ti aunque te quite. Y si no está para ti, no está para ti aunque te ponga. Y me parece maravillosa, porque creo que resume toda la filosofía, pedagogía, psicología que hay detrás de la aceptación y del no forzar. Hay muchas veces que les he dicho que no traten de meter lo que no cabe, porque cuando forzamos una situación al final nos terminamos sintiendo tremendamente frustrados por no conseguir algo que de entrada no era. No se trata de esperar en casa a que lleguen solamente las oportunidades, porque muchas de las oportunidades hay que fabricarlas. Pero sí que tenemos que tener un equilibrio entre lo que yo busco, genero, fabrico, aprovecho y aquello en lo que me paro y espero. De hecho, hay muchos problemas que no necesitan solución. Lo que necesitan es tiempo. Pero no nos lo damos, porque vivimos en un momento en el que la tecnología ha convertido la inmediatez en nuestra filosofía de vida. Todo tiene que ser al momento. Los correos, los whatsapps, las redes sociales, las respuestas de los demás no sabemos esperar. Y al no saber esperar, tampoco sabemos aceptar que hay cosas que nosotros ahora no podemos cambiar y que tienen que ser como son. Ya está. No les invito a que ustedes se resignen. Trabajen en todo aquello que ustedes puedan trabajar y que sea susceptible de cambio siempre y cuando ustedes puedan intervenir. Pero dejen estar aquello que no pueden ustedes controlar. Un beso. ¡Gracias!